¡Suscríbete al canal! Cada vez que te arreglabas el pelo Supe que mordería la vida entera Aquel anzuelo, dos espaldas recostadas en el cielo Y en los bolsillos nada más que Tiempo, tiempo En los bolsillos nada más que Tiempo, tiempo Y en los bolsillos nada más que Tiempo, tiempo 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 Tiempo Dame una noche de asilo En tu regazo Esta noche por ejemplo Dejemos al mundo fuera Abre tus brazos Ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego Cuando amanezca Yo pondré una cafetera Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo De nubes pasajeras Si el sueño Si el sueño Tiene Tiene Resbala Queda colgando De un hilo Prefiero una noche Entera En vela A temer el alma En un hilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame un remanso Yo te daré lo que tengo Este amor que no me explicó Pasan los años Y si espaldas del tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes Como si fuera algo corriente Como si verte desnuda No me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me será desconocida Me deje siempre intranquilo Prefiero la mer Después mis heridas A que tu amor pierna de afilo Dame una noche de asilo 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 Ponemos nota sobre nota Palabra sobre palabra Con un deseo preciso Que surta efecto el hechizo De nuestros abracadabras Octámbulas y consentidas Ladronos de mariposas Dejamos que el tiempo pase Buscando dar una frase De esa fuerza misteriosa Y a dónde van las canciones Que soltamos en el viento Llevando a qué corazones No sabe Qué sentimientos Quien tenga un beso que dar Que abra la mano y lo entregue Que a la flor de la poesía No hay melancolía Que no la lleve Un rumor Alguna nueva ilusión para nada